Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Drakensan Bueno me he querido meter porque estoy comentando con Ryanair que me dijo un poco algunas de las cosas nuevas que habían metido Y la verdad que si que resulta muy interesante algunas de ellas sobre todo por aquello de comentarlo y tal Y luego después también la otra parte que me dijo que bueno como sabéis hice un vídeo Hablando un poco, haciendo una reflexión sobre las cosas que yo veía que en un momento dado A lo mejor no me estaban funcionando dentro de lo del tema de Youtube y tal Y una de ellas evidentemente es el hecho de que me he desprendido completamente de lo que es el contenido de Drakensan Y en general casi de todos los MMOs porque no terminaba de encontrar ninguno que me gustara ¿vale? Entonces he pensado en volver simplemente bueno pues un poco para ver que tal la reacción de la gente A ver que os parece el tema porque si que es cierto que hay unas cuantas cosillas que si que han metido nuevas Que me llaman la atención por lo menos para intentar darle alguna vueltecilla Así que os voy a comentar algunas de las cosas que bueno que me han comentado como que hay nuevas y tal Para que luego después vosotros si queréis en los comentarios me vayáis dejando todas esas otras que se me vayan quedando en el tintero ¿vale? Lo primero de todo es evidentemente bueno como he entrado antes ¿vale? Porque he hecho un pequeño vídeo por cierto un saludito para Ori y Just Yulio ¿vale? Porque me habéis escrito por ahí mientras que estaba grabando estaba haciendo una pequeña prueba Bueno pues lo primero que hemos encontrado como nuevo digamos es en el tema del bono diario El tema de que han cambiado las recompensas ¿vale? Ahora en el bono diario te dan un cofre con recompensas y esas recompensas tiene un elemento La cresterita creo que se llamaba Que sirve en un momento dado para hacer modificaciones con las mascotas Lo cual me ha resultado bastante loco En el sentido de que ahora se pueden ir mejorando esas mascotas Vas a poder ir haciendo cositas para ir consiguiendo más cresteritas Y eso mola un huevo Me ha gustado bastante la verdad Porque por lo menos le da un toquecillo a las mascotas que antes no tenían Para el hecho de irlas mejorando para tenerlas de mejor nivel Que antes prácticamente cogías la mascota y ya no te valía por nada más Aparte ahora se pueden fundir con lo que puedes obtener también Bueno fundir creo que viene con fundir exactamente el tema ese Pero le puede dar una cosilla especial Luego después aparte por lo que me han estado comentando Aquí dentro de lo que es el apartado de mascotas Han metido muchas que son ahora de pago Que no solamente es de pago por Andermans Sino que también lo puedes comprar con dinero del juego Lo cual está bastante bien porque incluso en un momento dado Si como dicen se pueden comprar esas mascotas y luego fundirlas A lo mejor de aquí se pueden sacar algunos elementos No lo he probado evidentemente porque de momento no sé exactamente como va Pero bueno me ha resultado interesante Como cosita nueva que hayan metido De hecho quiero tener un gorila Es algo que me apetece enormemente Igual que lo del sapo Ya está o sea lo quiero ¿Para qué quieres eso? Si eso no vale me da igual Lo quiero Entonces Luego después por aquí en el tema de lo del banco de trabajo Han puesto por aquí Bueno pues evidentemente lo del tema de siempre Para lo de las mascotas Que ahora va a venir lo del evento de los invencibles Que creo que en ese evento se podrían conseguir el resto de partes Pero sí que ha habido una cosa interesante Que es el tema del bastón del hada ¿Vale? El bastón del hada antes sabéis que había que obtener cuatro objetos Para poder hacerlo Pero la gente que ya teníamos el objeto de esos Que no teníamos el bastón Sino simplemente objetos Nos lo han intercambiado por el bastón completo ¿Vale? Esto me imagino que será porque ya por fin lo han quitado Porque estaba complicadísimo de obtener Lo cual me parecía pues un poco feo Para que nos vamos a engañar Pero bueno El caso es que nos han dado eso y está bastante guay Luego después por otro lado He estado viendo Estas por cierto las podría vender Valen 20 cada una Lo cual está bastante bien Me gustaría verlo El tema ese de la fundición o algo así No sé exactamente cómo es eso Pero me gustaría bastante Poder encontrarlo A ver consumibles Vale, esto es el banco de trabajo general O sea Que poco vamos a poder sacar de ahí A este hombre lo que sí que podemos hacer Es venderle esto ¿Vale? Porque total no las necesito Y luego después aparte Bueno, pues tengo también por aquí Para vender unas cuantas cosillas Que evidentemente pues no me dan Nada importante Pero fundelo No pasa nada ¿Vale? Necesito pasta Porque la última vez que jugué Me dejé mucho dinero Perdón Eso así sí Esto no vale tampoco para nada Me habéis comentado también Que ahora hay un programa Para hacer esto automáticamente O sea que prácticamente va pasando el ratón por encima Y lo va haciendo de forma automática Lo cual está bastante guay Pero bueno, pues eso No, de momento me conformo con ir haciendo la mano Porque aparte tengo que ir leyendo ¿Vale? Porque hace mucho tiempo que no vendo cosas tampoco ni nada Y todavía como que un poco voy pendiente De qué es lo que estoy haciendo Etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces, como os decía Han metido muchos cambios en cuanto a eso Como veis también ha cambiado el tema de los iconos Y diréis Tío, ¿por qué cojones nos estás explicando esto? Si eres tú el que has dejado de jugar No nosotros Bueno, vamos a ver O sea, perdonadme Disculpad ¿Vale? Pero lo voy comentando en voz alta Para que luego después Si hay algo en lo que Digamos que tenga un concepto erróneo O cualquier cosa Que luego después me lo podáis corregir ¿Vale? Básicamente Estas cosas aquí de De un hechizo Las guardé en su momento Porque me dijiste Lo del tema de Bueno, más vale que subas uno Que tenga cuatro hechizos O algo Y no que lo tengas todo En la mierda Y dije Pues sí, es verdad Lo que pasa es que al final Acabé con un montón de objetos aquí Que no sé ni para qué quiero Ya veremos a ver Cuando me los cargo El caso es Que como os decía Pues hay bastantes cosillas Que han metido nuevas Que me han resultado Por lo menos interesantes Lo del tema de las mascotas Y lo del aumento de nivel De las mascotas Me interesa bastante ¿Vale? Es una cosa a la que Probablemente Le dé un poco de caña Para intentar conseguir la crecerita Hay como un evento Que puedes hacer De forma diaria O a través de una especie Como portal Cuando terminas una Q Que te pide como una moneda Que esa moneda Puedes conseguir una al día De forma directa Y luego después No me acuerdo exactamente Como me dijeron Que se conseguían el resto Pero sé que había más formas El tordillo este Lo tengo todo repetido ¿Verdad? Puede ser Es posible Vamos a confirmar en breve Bueno, esto no lo necesito Para nada Y por aquí Ya tengo más objetos Que tengo que abrirlos Antes de nada Bueno, entonces Mi idea cuál es Vamos a ir a hacer una Q normal Porque me encontré Con una misión Que daban por aquí Que creo que es para la explicación Del banco de trabajo Cosa que venía muy bien Y que en su momento Digamos que entre comillas Se ha atacado un poco A una mala gestión de juego En el sentido de que No había explicación De cómo utilizar el banco de trabajo Y ahora lo que han hecho Ha sido una quest En la que te obligan De alguna forma A tener que seguir Digamos El sistema Con lo que Me parece bastante bien Uy, de los hermanos Si tengo todo esto Aquí también se me abrí He estado antes Cogiendo cosas ¿Vale? Como podéis ver Y evidentemente Pues esto Se me ha petado Pero muy fuerte De mierda Para no perder la costumbre Porque siempre llevo El inventario lleno de mierda Que le vamos a hacer La vida es así Vale Vamos a coger todo esto Luego después Otra cosa que he visto Es lo del tema De los colores Que antes Se obtenían De una forma Digamos Un poco más difícil Ahora prácticamente Por cualquier objeto Te lo dan Mira, este lo voy a vender Directamente Es que ni lo miro Otra cosa que he visto Ha sido el tema este De las gafas Y tal Que ahora ya no funcionan Entiendo que es porque Han puesto Lo que es el Digamos El efecto este De las gafas Lo han puesto También dentro De los propios altares Que había De potenciadores En las cus Vale Y luego después Está el tema De los tónicos Que como veis Ahora tenemos aquí Como más espacios Para poner cosas Vale De pociones Y eso es porque Hay unos tónicos Ahora vengo a hablar contigo No te preocupes Enseguida Vale Félix No Este de aquí Era Aquí Aquí se venden los tónicos Vale Entonces Tenemos por un lado Una mejor en cuanto a las pociones Vale Porque ahora hay pociones De diferentes colores Y en un momento dado Pues evidentemente Esas pocimas De distintos colores Producen unos efectos diferentes Vale En este caso por ejemplo Pues tenemos La pocima de recursos Enérgica Que no sé si a día de hoy Esto sigue valiendo para algo Porque en su día Las pocimas de energía No valían para nada No sé Si ahora Vendrá mejor Pero dice que Restaura Un 60% De tu mana Luego después Tenemos por aquí La pocima De curación Que restaura Un 7,5% De tus puntos de vida Cada un segundo Vale O sea Yo que ahora mismo Tengo 35.000 puntos de vida Pues me vendría Bastante bien El tema ese Y luego después Las mejores Que son estas Que es un 10% De los puntos de vida Son 2,5% más Lo cual está bastante bien Harry Potter Luego después Aparte de esto Tenemos el tema De los tónicos Que esto también Lo estuvieron explicando Un poquillo Lo puedes comprar Por andermantes Lo puedes comprar Por dinero Evidentemente Lo normal es comprarlo Por dinero Y tenemos por aquí Por ejemplo El tónico Este de vitalidad Vale Que esto Te da un 65% De tus puntos de vida Pero puedes llegar A conseguir O sea Esta era la de más Perdón Disculpadme Que me he ido yo A otra cosa Vale Luego después Por aquí El tónico de eficacia Este Que son Te daba Te daba El 100% De maná Este de aquí Es el aumento De los puntos de vida En 20.000 Que he leído La de la derecha Y decía yo Que estaba aquí Algo mal Que digo Yo pensaba Que eran 20.000 Digo Algo he hecho Vale Esto de aquí Que nos da 75 de maná Y aumento de puntos de vida En 15.000 Lo cual está bastante bien También Y 50 de maná Y aumento de puntos de vida En 10.000 Solamente se puede llevar Un tónico activo Al mismo tiempo Pero luego después Aparte también Teníamos el tema De los refuerzos Vale Los refuerzos Producen un efecto similar Vale En cuanto a que Aunque O sea En cuanto a que tienen Niveles de De variabilidad Pero podrías llevar Por ejemplo Pues en el caso de Creer Pues te puedes poner Por ejemplo Un remedio de estos De eficacia Por ejemplo Pues un 24% Más de maná Y al mismo tiempo Pues llevar Activo 1 de vida Que te da 20.000 No sé cuánto da esto Exactamente Estos aumentos De los puntos de vida Del 24% El remedio Parece que En mi caso Por ejemplo Sería menos Que lo que me daría La poción Vale Porque con la poción Aumentaría 20.000 Que en mi caso Es prácticamente Un 50% Serían 40.000 O sea que Imaginaos Vale Y en este caso A mi solamente Me aumentaría un 24% Lo cual No me interesa Especialmente Vale Pero luego después Tienes por aquí Por ejemplo El tema este Del remedio de eficacia Avanzado Que en este caso Un 24% Más de maná A mi si que me vendría Bastante bien Vale Porque tengo 100 puntos de maná Podría tener 124 Y estaría bastante rico En el sentido de que De que tendría un montón de maná Para poder utilizarlo Me voy a llevar un par de tónicos Los vamos a probar Un tónico y un refuerzo Vale Para probarlos Y vamos a ver por aquí Que más cosas tenemos El tónico de vida Me lo voy a llevar también Vale Como he sacado ahora un poquito de dinero Vamos a probarlo Porque quiero ir a hacer Una De doloroso De Kali Vale Por ejemplo Me parece bien Porque era la que me marcaban Por defecto Para hacer una cosa Una misión Que me han pedido Por aquí Hemos dicho que nos lo quedamos Esto hemos dicho que nos lo quedamos Y esto Hemos dicho que nos lo quedamos Vale Y esto fuera Y esto fuera Directamente Me han dado esto El plano de fabricación básica Vale Pero creo que Que ya lo tenía Vale Porque en su momento Ya lo compré Y por eso aparece Que este manual Los recetas de fabricación Ya se han añadido Perdón A tu libro de recetas Con lo que esto Directamente lo puedo girar Porque no me vale Para nada Es una putada Para que no vamos a engañar Vale Porque me lo daban gratis ahora Y en su momento Creo que lo pagué por oro Pero creo que No fue tampoco Una barbaridad de dinero Lo que me costó O si No lo sé Porque no me acuerdo Vale Entonces Esto por aquí Realmente Objeto de una mano No voy a utilizar O sea que esto Lo puedo vender tranquilamente Vale Porque esto es un objeto secundario Para tener un poco más de crítico Pero no voy a utilizar Prácticamente nunca Voy siempre a dos manos Así que Esto lo podemos vender también Y nos sacamos Un poquito más de dinero Así que Yo creo que voy a probarlo El tema de este Los tónicos Me voy a llevar un tónico De vitalidad Por los loles Y me voy a llevar Un refuerzo Que yo creo que va a ser El de maná Este que me ha gustado 9% más de maná No El 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 de 24% Vamos a llevarnos esto así Y vamos a probarlo A ver que tal funciona Luego después Aparte en el tema De las esencias Ahora tenemos Unas esencias Más básicas Que son las esencias Estas de vigor Antes ya sabéis Que la más básica Era las verdes Que eran de pago Igual que estas Pero ahora Las tenemos En las verdes Como de pago Por andermantes Y a partir de ahí Las habituales Vale Entonces Me voy a llevar Unos cuantos De estos También Vamos a rellenarlo Vale Porque estas son Las que se van a utilizar Ahora mismo como básicas No sé cuántas Se puede acumular Creo que eran 50.000 Si mal no recuerdo Así que me voy a llevar Unas focas Y diréis Dios ¿A qué mierda Quieres tanto? Yo que sé Estoy gastando dinero Dejadme Atrás Atrás Infieles Vale Y ya está Esto se queda así Creo que he comprado De más Ahora sí Vale Perfecto Entonces Ahora ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué no me dejaría Ponérmelo esto? O cuando Se consuma El utilizarlo No sé utilizar todavía Estas mierdas O sea que Ahora después lo veremos Bueno El caso es que por aquí Tenía la misión esta Con este señor Con Petiax Maestro artesano Vale Y me ha pedido Lo voy a enseñar un poquito Vale Este hombre tiene Por aquí sus planos Y sus mierdas varias Vale El papel de filtro Y todo este tipo de cosas Vale Que me imagino que luego Se utilizarán para hacer Cosas de tónicos Y tal Pero luego Por esa parte Resulta que te da Una misióncilla En la que te decía Que tenías que ir a hacer Una 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 mazmorra En este caso Me mandaban a hacerla A Echali Y me decían que tenía Que encontrar Unas setas Los anacampaseros O algo así Vale Anacampseros Bueno No sé No sé de dónde Sacar la traducción Vale Pero creo que Aquí hay algo de literalidad Por algún lado El caso es que Con esto se lo podemos Entregar Vale Y en un momento dado Completamos lo que es la misión Y nos piden lo siguiente Dice Para crear la pocima Necesitarás Anacampseros Y una botella Lo has encontrado todo Vale Tengo los anacampseros Y ahora le tengo que comprar Una botellita Vamos a comprarle esto Y esto básicamente Es un poco Yo creo que Lo entiendo Como un tutorial Para poder ir haciendo Todo el tema De cómo vas a hacer Las pocimas A partir de ahora Vale Para crear la pocima Necesitarás Anacampseros Y una botella Vale Ya está Comino una botella Y anacampseros En el banco de trabajo Para fabricar Una pocima de energía Este me lo tenía aquí Banco de trabajo No Tengo que venir a este Aquí Ok Vale Pues entonces Pocimas Sería una pocima común Curativa de energía Entiendo que va a ser Algo de esto ¿No? Tengo la botella A ver Ay esto Ha cambiado también ¿No? Ahora mismo Me aparece ¿Vale? Eso lo podemos poner aquí Y ahora me faltarían Los anacampseros Estos Ay mira Tienen botellas Como de distintos niveles Eso está guay Y los anacampseros ¿Qué pasa con ellos? Que no tengo más ¿No? Le he entregado Todos los que tenía ¿A que sí? Correctísimo A no ser que Estén en otra bolsa Y no sepa Que existe Siquiera Creo que en principio Esto es un No, no, no Bastante jardín Ah no Vale Aquí Vale Perfecto La segunda pestaña Pues aquí hay como varias ¿No? Hierbas Minerales Ah bastante bien Vale entonces Le puedo poner El haciano Este dice Esta hierba Se puede recolectar En las mazmorras De dracania Aceptan el mundo paralelo Y en las mazmorras De acontecimientos Es la dificultad Es doloroso Y cruel ¿Vale? Pues de esto Habrá que conseguir bastantes Me mola mucho El tema este Para que no vamos a engañar Vale y ahora con esto Me puedo hacer Una postima curativa De energía De la básica ¿Vale? Que ya es un 40% ¿Vale? Entonces bastante bien Vamos a combinarlo Y Nos la llevamos Perfectísimo Venga Quitar todo Y nos llevamos Esa postima Suena bien De entrada No está mal Se ve que la mayoría De las hierbas Están frescas Y no marchitas Jaja Seguro que quieres seguir Por tu senda en la lucha Esto espero que no sea Que se pueden pudrir Con el paso del tiempo Los botónicos Están volviendo Muy populares En King's Hill ¿No te interesa? Ya veo Puedes visitar a Lyona La maestra artesana Del muro de Tegan ¿Vale? Ahora quiero visitarlo A ver que cosas tiene Vale pues Le he dado a continuar Esto me está pasando Más de lo que debería Y es que se me queda Como friseado La pantalla No sé por qué Vale Entonces ahora Este señor Ya tiene como misión repetible El oráculo de los huesos Esto no sé exactamente Qué es Veo que el futuro Te depara grandes cosas Bueno eso es lo que me gustaría Decirte Pero yo es que me he quedado Sin huesos Para leer el oráculo No pongas a sacar de duda Todo el mundo necesita una ficción ¿No? ¿Quieres saber lo que Lo precisa que son mis predicciones? Pues ve y tráeme Algunos huesos bonitos La juventud de hoy No tiene respeto ni nada Reúne 60 huesos De tiradores inhumanos Y de sentimiento De las inhumanos Y la presión de almas Vale pues vamos a ir a por ello Aprovechando ¿Vale? Ya que quería Que quería ir a matar A toda esa gente Vamos a ir Y aparte me han dado El libro de fórmula de pócimas Que esto bastante bien Porque ahora ya sé hacer Todo ese tipo de cosas Entonces Me gustaría saber Cómo tengo que hacer Para ponerme eso Porque me gustaría bastante El tema de ponerme Lo del tónico Y todo eso Me imagino Lo tendré que hacer En combate O en zona donde me lo pueda poner Edmund Hola No habrás hecho Un nuevo The Winding of Ice Vale bueno Entonces Dicho esto ¿Vale? Como otra cosa Digamos que de mejora Que ha traído El tema de la Bueno Las actualizaciones Que hayan ido haciendo Es el tema de Las actualizaciones De las mascotas ¿Vale? Como veis Tenemos diferentes colores De mascotas Por cierto Todo esto Se lo tengo que agradecer Muchísimo a Ryanair Que es la persona Que me ha ido explicando Todo esto Estuvo un buen rato Conmigo Llevándome Viendo todo El tema De todas las actualizaciones Que han hecho Como veis Hay diferentes colores Ahora para las mascotas Y esto implica Y esto implica que En un momento Se puede ampliar Digamos O mejorar La mascota ¿Vale? Aumentando Por tanto La mejora Que te da Entonces Para hacer esto Es necesario Un objeto Que es la cresterita Modificada ¿Vale? Lo del tema No es la cresterita Todavía no he encontrado Ninguna Supuestamente Hay por aquí Un segundito Donde estaban antes Los ¿Por qué llevo Por qué llevo El tordillo A ver Un segundo El tordillo Lo tengo ya añadido A las monturas Caballo Aquí Caballo-tordillo Si lo tengo agregado Tío Pues entonces ¿Por qué? Me aparece aquí De nuevo otro tordillo Me habrá tocado En algún momento No me he dado cuenta Vale Sé que se podían ahora Hacer cosillas con eso Porque se debían De poder Fundir Voy a probar un momento A ver si lo puedo hacer Como fundición normal En la herrería Porque no sé exactamente Donde se hace Sé que me han dicho Que se podía hacer Casi Vale Pero sé que se tiene que poder Voy a dejarlo ahí Para que me lo dejéis En los comentarios Porque evidentemente No tengo ni puñetera idea Ahora mismo De donde se puede hacer eso No sé si se pueden Tendrá que ver algo Con este hombre ¿No? Caballo-blanco Caballo-nigro Vale Pues no tengo ni puñetera idea Los puedo vender Que serían nueve de oro Pero Pero no sé exactamente Que es lo que se pasa Con ello Bueno El caso es Que es algo nuevo Que han puesto No sé si A lo mejor es con los disfraces Si no con las monturas Que puede ser ¿Vale? Que se me esté yendo A mí un poco la flapa Pero bueno A lo que íbamos Si nos venimos para acá En la parte de abajo Yo os digo Esto no es un videotutorial Para la gente Para que se incorpore a juego Ni nada por el estilo ¿Vale? Porque vosotros ya jugáis Esto estoy explicando Las cosas que me han dicho Porque me parecen interesantes Han quitado también Lo del tema Lo de las joyas ¿Vale? Que ahora Cuando entras aquí A modificar gemas y objetos Solamente puedes modificar Las gemas y objetos Que tú tienes Pero no aparece Lo que es el Digamos La especie como de pestaña Donde antes hacíamos La combinación de gemas Sino que ahora Aparecen en el banco de trabajo Y esto está Muy de puta madre Lo estuve probando el otro día Porque resulta que nosotros En un momento dado A ver Un segundito Estaría bien Que aparecieran Ya aquí arriba También las gemas ¿Sabéis? O sea Que no solamente apareciera abajo Sino que aparecieran también ahí Yo que sé Estaría guay Pero bueno El caso es que a lo que iba Las gemas Sabéis que antes Lo tenemos que hacer todo manual Y ahora resulta Que tú puedes poner aquí esto Y decirle Vale Tengo 12 ¿Vale? Pues con eso Son 4 Que yo me puedo sacar por aquí Y lo hago todo de una Puedo hacerlo de esa forma O puedo coger en un momento dado Y darle a Fijar la cantidad de objetos Al máximo ¿Vale? Le damos al combinar Combinamos los 4 Ahora ya tengo 5 por aquí Y ahora podríamos coger Por ejemplo Esas Esas 5 ¿Vale? Ahí estamos Y combinarlo En una sola ¿Vale? Porque ya sabéis que Va de 3 en 3 Así que De esta forma Podemos liberar espacios Súper rápido ¿Vale? En el caso de que te interese Por lo que sea Por alguna extraña razón Algo que te ronde en la mente ¿Vale? Vamos a combinar por ejemplo Todas estas No sé A ver Es que no sé Cuanto es lo máximo Que me puedo sacar De esto Así que Voy a probarlo Vale Las quitamos Las ponemos todas ¡Eh! Esta no me deja ¿Por qué no me deja? El objeto está en uso Actualmente Ya, ya lo sé No se ha encontrado Una receta Que vale O sea A lo mejor No tengo La de Para poder hacer eso Me está diciendo Eso el juego Me jodería bastante Cosa he hecho ya de paso Estos son cosas Que lo estoy probando Básicamente Porque Evidentemente Me puedo encontrar Con cosas de este tipo Que en un momento dado Haya cosas Que no se puede utilizar Vale A ver si me pasa lo mismo Con estas Me imagino que El orden de combinación Será el mismo O sea Ahora mismo De estas Que tengo 5 Me debería dejar Combinarlas En otra Superior A ver Gemas Cianitas Ah mira Las tengo bloqueadas Esta receta Se desbloquea Añadiendo a tu banco De trabajo El plano Gemas y runas 1 Lo recibirás Como recompensa Por la misión De desastre Maestro 3 de 9 Vale Perfecto Vale Bueno pues entonces Ya está Eso se queda ahí Entonces Vamos a ir a por Los huesos Y mientras tanto Así completamos La otra misión Por aquí Ya sabéis Que quitaron Los bufones Vale Solamente han dejado Los tréboles Los tréboles Ahora se pueden conseguir Como loot De tropeo Vale Lo cual está Bastante bien Estos son los planos De las gemas reales Me habéis dicho Que me olvide Porque no es una cosa Que vaya a ser Para un inmediato Porque las gemas Que yo tengo Son las que son Quitaron Las gemas Las que eran Azules No me acuerdo Al mismo Como eran Zafiros Puede ser O algo así Bueno El caso es Que ahora tengo Un hueco más Para poder ponerme Este onice brillante Tal que aquí Y nos aumentamos Un poquito El critical Vale Para quienes estén En plan de Tío pero Y que estadísticas Tienes ahora Tal Porque no lo sabemos Pues yo la verdad Que tampoco lo he mirado Se me ha vuelto a freesear Tío Esto no sé Si solamente me pasa a mi O esto en general Y por cierto Parezco clar que Se me queda ahí Estoy para irme a A salvar el mundo Aquí me aparece algo No sé si esto es Que el equipo está roto O algo por el estilo Puede ser Ahora lo voy a mirar Se me freesea Una puta barbaridad Vale vamos a ver Daño básico 9000 a 10600 Velocidad de ataque 1,9 No me acuerdo Cuanto era la velocidad De corte Pero creo que estoy Fuera de la velocidad De corte Vale No sé si se siguen Aplicando Velocidad de corte Mago No sé si se siguen Aplicando los mismos Puntos de corte Antiguos Pero en el caso De que eso sea así Ya me lo diréis Vale Necesitaría estar En 2000 O sea estoy A punto de nieve Así que me interesaría Subirme algo Para perseguir un poquito Más la velocidad De ataque Y llegar a ese punto De corte Que estaría bastante bien Entonces hay Luego después tenemos Armadura De 52,92 Daños críticos 194 Valor de impacto crítico 26,90 27 Y luego por aquí Las resistencias Pues ya veis 40, 37, 41 37, 37 Es un mago Pobrecillo Vale Ya está Ya lo sabéis Pero bueno El caso es que Hay bastantes cosillas Y me ha llamado Bastante la atención Entonces ¿Puedo empezar a subir Ya de continuo? No lo sé Vale O sea voy a jugarlo Y vamos a ver Cuanto Porque no quiero comprometerme El otro día Cuando hice el vídeo Esa de reflexión Si que es cierto Que hubo una cosa Hubo un mensaje Que me dejaste Que si que Dije Es que es verdad Que al final Digo que voy a hacer algo Y luego después Se queda como en el tintero Si es cierto Que hay algunas cosas Que no se pierden En el tintero Sino que directamente Me llevan un poco más de tiempo Como puede ser por ejemplo Los vídeos de RPG Maker Vale Que no los estoy subiendo Porque me lleva más tiempo Hacerlo Y tengo que sacar ese tiempo Para poder hacer ese vídeo Entonces Me suelen quedar un poquito más En el tintero En ese sentido Yo dije que iba a cambiar eso Y al final no lo he cambiado Pero me la apuesta Un genio Pero un genio De los otros Así que bueno A morir por favor Que ya sabemos A lo que voy a dedicar Vale Estoy comiendo bastante daño Lo cual Me está sorprendiéndome Metiéndolo Lo otro O sea Antes no me he quitado el tato Pero eso me está quitando bastante Así que es cierto Que recupero un poco Porque tengo puesto Lo de la habilidad Para ir recuperando Me he quitado encima Por si acaso Vale Pero no sé que es Ah vale Es el Es el Ah vale Es el aura de Vale 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 Es que no se ve Se ha quedado ahí Como superpuesto Que no es bueno Pero es el Es el nuevo aura Que han puesto Para lo de la Cuando le da escudo Un enemigo que tú tienes Vale Me parece bien Entiendo que va a ser Más visual que antes Pero si que es cierto Que como no lo había visto Y como se ha quedado superpuesto Pues no me he entrado una mierda Me imagino que aparecerá Un escudo A ver Por favor Vale No he tirado ni una sola Piro bola En todo este rato ¿Os habéis dado cuenta? Vale Por aquí tenemos Los objetos estos Que esto va a ir Que ir recogiéndolos Magnolia noble No sé para que sirve Pero iremos recogiéndolos Voy a ir fijándome Vale porque No tengo mucha costumbre De ir recogiendo Este tipo de cosas Y ya sabéis O sea Ahora si que es bastante útil El ir mirando En ese sentido Vale Eh Perdonadme Que me ahogo Eh Dicho esto Más cosas que Que quería ver Eh Es lo del tema De los tónicos Vale Ahora que ya estamos Dentro de un mapa Así que puedo utilizarlo Vale Así que Me lo voy a poner Los dos Y diréis Tío Te vas a poner esto Para Si lo voy a poner Para utilizarlo aquí Aunque sea simplemente Porque lo voy a mover Vale porque son Dos horitas Lo que lo está Bastante bien Y luego después Lo que voy a hacer Va a ser también Cambiármelo El tema este De De La velocidad Que quería subirme Un poquito más De velocidad De ataque Pero Eh Ya no sé Donde se pone eso Es cancelar Al más 25% Hay muchas cosas Ahora mismo Que no sé Que son Tengo que mirarlo Con calma ¿Vale? Porque han añadido Bastantes cositas A nivel de iconografía Y Joder Bueno Bien Bien hecho Está bien Me ha gustado Vale Parece que prácticamente Puedo ir empameando Algunas cosas Lo cual está bien No es que tenga Una barbaridad de mana Pero Pero está bien Y esto me imagino Que te vas aprendiendo Donde Existe Aquí abajo No he cogido No es necesario Que mi espíritu De chino farmer Me pide Absolutamente todo Vale Esencias Ya está Y es que me lo habéis Estatado a punto De los mapas Eh Si que es cierto Que lo noto cambiado Creo que han incluido Algunos elementos Lo cual me gusta O por lo menos Me da la necesidad Tiene un poco más De suciedad El mapa O algo O le han metido Un poco más de morado No sé Pero no lo veo tan gris Como estaba antes En este mapa Lo cual Me parece guay Todo lo que sean Mejoras Sobre todo Mejoras visuales Que te pueden En un momento dado Dar un poquito más De alegría A la hora de Mirar esto Voy a recorrerme El mapa entero Porque como tengo que conseguir El desafío diario Y luego Tengo también Lo del tema este De ir Consiguiendo Los huesos Vamos a ir Petando Todo lo que nos encontremos Y ya está Vale De momento La verdad Que me está gustando Bastante Y voy a intentar Seguir un poco La línea De lo que Me contó Ryanair De Ryanair Es que le pongo Entonación Pero a lo mejor No Bueno Entonación Pronunciación Mejor dicho Aloe Madre mía Yo que sea Yo tener Un aloe Así de grande El aloe Que tengo No es Ni la mitad De grande Me comentó Lo del tema De que Bueno A ver Evidentemente A la hora De ponerme Con youtube Sabéis Que uno De los contenidos Principales Que yo tenía En el canal Era lo del Tracker Y No hemos Sabido Digamos De alguna forma Meter Otro Contenido Que haya Llegado A captar El interés Digamos De la gente Entonces Voy a Subir Otras cosas De un video Voy a seguir Con mi línea De hacer Un canal Un poco variado Pero si que Me gustaría De vez en cuando Subir alguna cosa De estos De tracker Porque hay cositas Interesantes Entonces cuando Juegue alguna partida Con los colegas O lo que sea O incluso Con vosotros Días Que hagamos un poco Suscriptor Etcétera Pues haré Cosas de estas Lo que si Que ya os lo comento Es el tema De los directos Si los directos Uno los haré En youtube Si los directos Los haré En Twitch Que esto Si que va Va a seguir Siendo Una regla ¿Vale? Porque Funciona Mucho De todos A ver Ya lo siento Pero No fijamos Para hacer Directos Porque aparte Podemos incluir Las cartas El montón Deados Que es muy divertido A mi particularmente Me encanta El tema De las cartas Y podremos Hacer alguna cosilla Con Vale Yo solamente Cuatro huesos Tío Es un poco Lamentable A ver Vamos a coger La siguiente De las diarias ¿Veis? Esta es la moneda Que os digo La ofrenda De las guaridas Secretas Esta Hay que matar A Sal Que raro Tío Hay que matar A Sal Que es una Es una moneda Con la que Te permite Pasar Como una especie De mapa Nuevo Que han puesto En el que Puedes conseguir Crecer Así que No sé Si me meteré ¿Vale? Porque Puede ser Entra una vez Al día Es una forma Gratuita Y luego Puedes entrar Toda la PC Que quieras Cuando termines Una Q Quizás Si hago Alguna Q En algún momento ¿Vale? Porque Me junte Con Arcor O con Metralla O lo que sea Que me echen una mano Para que no sea Esto Eternum ¿Vale? Pues Lo grabaré Y Os enseño Luego después Un poco El tema Del mapa Ese Y diréis Tío Pero este no se Tenía los movimientos Ah Pero yo no Y quiero enseñaros Los partos Que Yo que sé Para que me podáis Dejar vuestros comentarios Y vuestras cosas Y ahora mismo Tomarme como Como un jugador novato Que acabo de empezar Porque básicamente Es lo que soy Han cambiado tantas cosas Que ahora mismo Hay mucho que investigar Y lo que no quisiera Es centrarme Digamos de alguna forma En un objetivo Como tal Sino Ir haciendo cosas Simplemente ¿En qué sentido digo esto? Me pasó La última vez que estuve jugando Que nos centramos En recibir El bastón de heraldo Y al final Me encontré Con que Se me hizo Eterno El tema de conseguirlo Para que luego Después al final Ni siquiera me viniera Ni me dio bien Y luego después dije Bueno Pues voy a centrarme En el tema De sacar El objeto De El objeto De Lo de la ¿Cómo era? No eran llaves de pericia Era lo otro Lo de las runas Esas No sé No me acuerdo ahora mismo Como era aquello ¿Vale? Pero bueno Creo que sabéis De lo que os hablo El caso es que De estos se iban combinando Iban consiguiendo Tres Cinco No sé qué No me acuerdo No me acuerdo exactamente Como era O sea que tampoco Voy a decir Algo para que sea mentira Y el caso es que Hice muchos mapas Muchos mapas De lo de la pericia Y tal Pero acabé un poco Harto De hacer lo mismo Entonces Prefiero ir un poco A mi aire Y repitiendo cosas Lo que sea Y ya está Esto se debería hacer Muchísimo más rápido De lo que lo estoy haciendo Ya lo sé Pero bueno Y luego después Aparece Bueno La sabiduría Y todo tipo de cosas Y mientras tanto Bueno pues Cuando vaya viendo Algún evento O alguna cosa Pues enseñaremos Alguna cosa Y lo más seguro Que los directos Relativos a esos eventos Pues los hagamos en Twitch Los hagamos en grupo O alguna historia Por el estilo ¿Vale? Para que también Os podéis unir vosotros A las partidas Vamos a ver Si por aquí Lo que sí que veo Como muy coherente Es lo que de pronto En este sitio Que es una mazmorra Que evidentemente Está bajo tierra Etcétera Etcétera De pronto De pronto haya Voy a hacer el mapa entero Es un coñazo Hacer el mapa entero Pero es que Quiero encontrar Todo lo posible Bueno, pues eso, como te decía Me resulta un poco extraño El tema de que en un momento dado se crezcan plantas Aquí ya, o sea, un poco como De lo que viene siendo Todo el tema De la fotosíntesis, por aquello de la luz Y todo ese tipo de cosas Lo que sí que se nota Un huevo es lo de la vida, o sea La vida tal cual está Ahora mismo, con el tema del tónico Mola mucho También excepto que ahora mismo, por ejemplo, en nuestra En esta puntita que estamos haciendo Ya veremos luego cuando vendan los objetos que estoy recogiendo Porque estoy recogiendo todo para Para poder recuperar mi inversión Pero probablemente Se me haga caro El estar utilizando Tendré que utilizar tónicos de nivel más bajo Alguna historia, pero bueno, que aún así A mí 5.000 o 10.000 de vida también me hacen un mundo ¿Vale? Podemos pasar al siguiente nivel Esto lo han cambiado también de forma Y por cierto, no me jodas Que aparecen en el mapa Vale, aparecen en el mapa O sea, que realmente te puedes mover por el mapa Y he dejado aquí una y aquí otra Lo acabo de ver, ¿vale? O sea, disculpadme Vamos a ver Tenemos por aquí esto entonces Ahora se desmarca Vale, perfecto Pues voy a ir a por esta y aquella Posa la eternidad Vale, ok Venga, vamos a ello Móntate Venga Te voy a limpiar también Bueno, espérate Vamos a ir a limpiar un poco, ¿vale? Simplemente porque puedo Listo Así que ya os digo Hay bastantes cosillas No sé, tenían resultados interesantes Y yo creo que en un momento dado Volver a la mejor A esta dinámica de vídeos De las que lo que íbamos haciendo Era un poco Pues ir comentando Las cosillas que íbamos viendo Actualizaciones Tal, todo este tipo de cosas Mientras que Vamos haciendo Algunas temáticas Varias Pues yo creo que podía Estar incluso bien Así que tampoco Tampoco lo descarto El tema A ver No creo que Ni mucho menos Vaya a hacer vídeo diario ¿Vale? Porque No me saturaría No quiero saturarme Quiero ir jugándolo Poco a poco A los tiempos que Me apetezcan Básicamente Esta no me aparecía Antes en el mapa O si me aparecía Y me la A ver Funde 36 objetos Me jodí un poco Porque quiero recuperar El dinero La verdad Pero bueno Ok No voy a gastar Ahora mismo Andermantes En hacer El El Reloop De eso Porque No plan Así que ya os digo Pues eso A lo mejor Si vamos a algún día En plan Rollo de chip Y voy Haciendo alguna Q o alguna cosa Pues Hacer vídeos sobre eso Pues no me importaría O incluso Ahora mismo Por ejemplo Pues tenemos un poco De tarea Con el tema De las misiones Y el objetivo Es simplemente Pasar a Kari Para completar Un poquito Las misiones Y luego después Ya iremos bien Que más cosas Nos apetece hacer Etc Si que es cierto Que con el tema Cero de la vida Voy un poco Como a todo el trono Me está importando Bastante poco Lo del tema Del daño Que me estoy llevando Pero Lo veo Bastante positivo Así que ni tan mal Vale Vamos a coger De aquí esto Ya el mapa Creo que ya lo tengo Limpito Así que vamos a ir A recoger esto Aquí Listo Y debería ponerme Una Tengo varias Varias monturas Que están bastante Mejor Aquí A este señor Rinocerante Vamos a ir Simplemente Porque me apetece Así que No sé No sé si en un momento dado Habrán hecho Muchos cambios Si que es cierto Como he comentado El tema de que Con los cambios Que habían hecho Había mucha gente Por ejemplo Que evidentemente Había invertido Mucho dinero en el juego Que como ahora Esas cosas Se pueden conseguir Relativamente fácil Pues evidentemente Esa gente Pues se ha cabreado Y ha dejado el juego Lo cual lo puedo entender Porque al ser un juego Free to play Entiendo que La compañía Quiera facilitar Determinadas cosas Para que evidentemente No se rompa Digamos El equilibrio del juego Que para mi gusto Estaba bastante roto Porque no sé Si habrá mejorado Alguna cosa A nivel de PvP Si que sé que Habían hecho algún cambio Por lo que me comentasteis Para que ahora No hubiera No se tuvieran en cuenta Creo que era La sabiduría No me hagáis mucho caso Pero sé que no se tenía En cuenta algo No sé el que exactamente Pero que Que lo hacían En un momento dado Más equilibrado Ese PvP Para que no hubiera gente Que directamente Se quedara plantado En la bandera Por ejemplo Y que no hubiera forma De moverlo Me tarda bastante En cargar Y es súper raro Tengo 600 megas De fibra O sea que No debería tener problema Para cargar los gráficos De Dragon Sun Aunque los tuviera que descargar Cada vez que entro en un mapa O sea Pero tarda bastante No sé por qué Y los friseos Esos continuos Tampoco Pero ya me pasó La otra vez Os lo comenté De hecho Que se me friseaba Y no entendía por qué Vale Bastante bien Aquí hay enemigo ¿Vale? Bastante bien Bueno A ver si se carga Esto Porque me puede crasear ¿Vale? Y no me apetece Vale Ya ha cargado esto Perfecto Y vamos para adelante Y si no Pues pelearemos Contra un fantasma No va a pasar amigo Voy a tirar ahora Cuatro Cuatro bolas Por lo que estoy viendo Cuatro pirogolas Lo cual mola Entonces Bueno pues eso Había mucha gente Que no le ha hecho gracia Al tema ese Lo puedo entender Pero como os digo También es cierto Que es un juego Fue su play Y que no se le puede romper tanto Porque si no Entonces La gente que entra nueva al juego No va a querer jugar directamente Porque va a decir Pues tío Es que Para ponerme yo Al nivel de esta gente Tengo que meterle pasta Directamente O sea Y eso Pues tampoco mola Entonces Tienen que mantener ese equilibrio Para que evidentemente Ellos sigan ganando dinero Porque Está hecho muy interesante Pero al mismo tiempo La gente esté contenta Con el nivel Digamos En ese sentido Habrá que ver luego después Como se hace desprezado El tema del farming Porque si bien Me habéis dicho Que ahora Se consiguen las cosas Relativamente más fácil Vale Fijaos que no tenemos En el mapa Marcado ningún Ninguna estrella esta ¿Vale? Vamos a ver si Se activan únicamente Cuando pasamos cerca O si este Va a ser lo único Que vamos a tener Para recoger en todo el mapa Ahora lo veremos Me gustaría Se marcaran también Los cofres Por cierto Porque me sigue costando Verlos Ahora sí Es cierto Que tenemos forma de cofre Pero Me sigue costando Verlos Bastante Y No he conseguido todavía Ninguna gema No me ha caído ninguna Lo cual También Me extraña Porque antes Al menos tengo el recuerdo De que caían Bastante más fácil No sé Se acaban Esto sigue picando Un cristo Tío Lo de la bola esta Pero un cristo La esfera congelada Sigue siendo Una Jodida maravilla En el mago Al menos a mí Me lo sigue pareciendo Luego después Seguro que hay una combinación Ahora mejor Y todo Y todo Y todo Yo sabe que no me vuelvo Muy loco Con los temas O sea que no No me gusta Particularmente El tema De volverme Demasiado loco Me gusta jugar Mis partidas Y ya está Pero vamos En general Me gusta bastante Vale Una gema Vale Por fin Me ha caído Una gema De vida No sé No sé Que sea Un Oh Dios mío Una gema No Pero Pero está guay Vale Mantista Arroz Esperable Vale Eso es para Intercambiar por esencias No me apetece No estoy utilizando Para nada El guardián Lo cual Me da un poco Síntoma De que esta zona A lo mejor En este nivel Es demasiado Vale Pero no quería Tampoco Meterme en cosas Muy difícil Porque Porque bueno Ha habido otras veces Que me he metido En doloroso Y me han partido La boca Pero muy fuerte Entonces como no tenemos Esta nivel ahora mismo Pues me apetece A probarlo así Tenemos por aquí Copse Por cierto En el copse Me tocó El monito Ese Que al parecer Toca ahora La primera vez Que abres un Mira veis Aquí se ha marcado otra O sea que es Cuando pasas cerca No se te marcan Todas las del mapa Sin más Eso es interesante Saberlo Porque te obliga De alguna manera A dar una vuelta Por el mapa Está bien Y al mismo tiempo Entiendo que haya gente Que diga Joder macho Vaya coñazo Y la vanadinita Estos son los minerales Que también está guay Que se te marquen Uh Espérate Ah vale No El cofre Ganó Así se marca Pero el cofre normal Es interesante Interesante también Saber eso Voy con las esencias De floja Voy con las grises No sabía Exactamente Pero ya os digo O sea Estoy casi seguro Que esto en el siguiente nivel También lo podría hacer fácil Aquí no llego Una tronita Y tú Arcordios Violet Voy a decirle que estoy Que estoy grabando Darme un segundito Vale Para que sepa que estoy grabando Porque le he mandado Mesa gente Le he visto que iba Que iba a grabar Y pues si le apetecía Hacer algo Y ahora pues Lo más que es que Me grabe algo más con él Y hay que tener más conceptos Claro si quiere Vale perfecto Ah se va a meter En el mapillo este A ver Vale perfecto Estamos en Q4 Infernal 4 Bueno esta gente Sigue a su nivel Vale Ahora voy para allá Ahora voy para allá Con ellos Y haremos otro vídeo Y así vemos La Q infernal La Q4 Que yo me quedé Cuando todavía estaba Q3 Que decían que lo iban a quitar Y ahora veo Que no solamente Me lo han quitado Sino que han metido Una más Lo cual Está guay He dejado un poquito De la música De fondo Pero como Es bajita Muy bajita No sé si apenas La aparecía De ahí Vale Pero he dejado Un poquito Simplemente porque Porque me apetecía Así que No sé Tener un poco De Estranillo Del juego Porque como sabéis Youtube Cada vez que Oye música De Drakensan Automáticamente Te manda un copy Así que Le he dejado Como muy bajita A ver si tenemos Suerte Y bueno Si en el siguiente vídeo Veo que Que no Que ni con esta Pues no poner música Pero Me apetecía ponérmela Aunque fuera así Flojito Porque Da como un poquito De ambientación De cueva Mientras que Lo juego hace normal Y Se lo tiene que Queda un poco Me Pero vamos Es probable Que Ni siquiera Lleguéis a oírla Vale Esto por aquí Sigue igual Tengo una vueltecilla Por todo el mapa ¿Vale? Si que parece que A nivel de iluminación Lo han mejorado Un poquito O A lo mejor Soy yo ¿Vale? Que Tengo ganas De que haya mejora Pero si parece Que la iluminación Está un poco Más conseguida En alguno De los objetos Por lo menos Da De esa sensación Vale A ver Un segundito No estoy utilizando El teleport Para pegar saltos Por aquí Y debería Pero Es que estoy Bastante Tercito ¿Vale? O sea Hace bastante tiempo Que no juego Y algunas mecánicas De esas Para moverme Ravino Vamos a ir recogiendo Por aquí Damos vueltecita Por aquí Y si parece Los libros No me suena Que estuvieran Antes Si lo de las Lo de las Estanterías Y tal Pero esos altares Que hay ahora Como bastantes Más altares No lo recuerdo Que estuvieran Antes Incluso Todas estas Fuentes de iluminación Púrpura No recuerdo Tampoco Que estuvieran No sé A lo mejor Soy yo Luego eso Me lo decís En los comentarios Y esto es así O O no A lo mejor Llevasí toda la vida Tío Y si una persona Me lo decís Un poco Pero Solo tendré a fijarme A lo mejor La última vez que jugué Ya estaba Y Sin lo último Me estaría mandando la atención Porque hace tiempo Que no juego Sin más Vale Vamos a recoger esto Vanadimis Esto entiendo Que debe ser Lo más básico Mola que le hayan metido Lo del tema este De la recogida De minerales Y tal Porque Le da un extra Al entrar A las cosas Porque en el momento dado Bueno Las cosas en concreto No hay Pero para todo el tema De ser las mamorras Tiene más sentido Porque antes Si no Realmente ¿Para qué te ibas a venir Aquí a matarlo? Si no es para conseguir Un determinado objeto Que te interesara La gente La gente que está buscando La capa de cal Y cosas por decirlo Si no es para este tipo de cosas No Perdía un poquito El El encanto Vale Me voy a entrar todo el mapa Así que es un coñazo Lo sé Lo siento Vale Creo que no me he dejado Nada por recoger Así que Vamos para adentro Doloroso Sí por favor Y Por lo que he visto La llave de la pericia Solamente la utilizas Cuando entras ya A este Al boss Como tal Entonces Sí que puedes Coger y hacer la recolección Yo pensaba que iba a costar Llave de la pericia Cada vez que venías a recoger Materiales Y eso Me estaba Rayando un poco En ese sentido Porque digo Joder Si cada vez que tengo que venir A coger materiales Tengo que andar gastando Llave de la pericia Quiere decir que previamente Tengo que estar haciendo los mapas Para conseguir las llaves Y digo Hostia Se me hace excesivo Pero Viéndolo así Casi que hasta mola Vale Ahora sí que voy a utilizar El El The Guardian Y yo creo que le voy a meter Con esencias azules Simplemente por terminarlo esto Un poquito más fast Porque no sé cuánta vida Tiene la señora esta Me acaban de meter un silencio Bastante hermoso Venga Creo que lo primero que ha sido Esta mujer Es la unidad de moda Correcto Ya está el teleport Va a venir aquí Vale Ojito Ojito Con la diaguardia Ya está A ver Que recupere un poquito Bueno Ya Ya es tarde Pero bueno Tengo otra defensa Quería lanzarle una anvilación Pero Me da que no No ha sido posible Ahora no se le puede tocar Venga Venga amiga No se ha recuperado Por favor Vale Vamos a meterle Pop Vamos a meterle Una rica aniquilación Sí Esperate Que me he comido yo La aniquilación A mí Vale A ver Tengo bastante vida O sea que prácticamente Me la puedo tanquear Vale Pues esto me deja muestra Que evidentemente Lo puedo hacer En niveles superiores O sea que Bueno Bastante bien En el sentido de que Hemos venido Hemos pegado Sobre una paliza Pero Debería hacerlo En niveles superiores Evidentemente Vale Pues Chicos Yo creo que por aquí Voy a dejar este Vídeo introductorio Voy a Guardia secreta De la magia de Ander Esta mano Esto es lo que te lleva Al otro mapa Que en el caso de que tengas Una moneda Y yo ahora mismo la tengo Podríamos ir a hacer ese mapa Vale Pero no lo voy a hacer ahora Lo voy a dejar Para un siguiente vídeo De hecho No se donde narices Esta lampa Ah no No lo he conseguido Miento No lo he conseguido Me la van a dar Con la recompensa diaria Bueno pues lo voy a dejar Esto por aquí entonces Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Y ya sabéis Dale por ahí Mucho amor Mucho Cosa de esa Y me decís Que os parece el tema Nos vemos